Gracias a Dios no lo hice, porque estuviera perdido Regalos de amor me diste, para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito A mis amigos les digo, que no se casen, se casen Que vivan la soltería, y que lo gocen como yo A mis amigos les digo, que no se casen, se casen Que vivan la soltería, y que lo gocen como yo Soltero la mano arriba, soltero la mano arriba Soltero la mano arriba, todo el gano solterito de juzgar Arriba la mano, porque es un silbido fuerte Un grito a las solteras Que bonito, mis amigos, mis amigos Salud El señor alcalde John Rodríguez, con cariño El señor alcalde John Rodríguez, con cariño Un día tú me dijiste, que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice, porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice, porque estuviera perdido Regalos de amor me diste, para que viva contigo Regalos de amor me diste, para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito A mis amigos les digo, que no se casen, se casen Que vivan la soltería, y que lo gocen como yo A mis amigos les digo, que no se casen, se casen Que vivan la soltería, y que lo gocen como yo A mis amigos les digo, que no se casen Arriba esa mano, dice Baja mi chola corriendo de por allá arriba el cerro Baja mi chola corriendo de por allá arriba el cerro Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana, me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana, me cantaba mi chilala No hay quien me tire un balazón y me traspase la vida Michilala, michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana me cantaba Michilala Michilala, michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana me cantaba Michilala Arriba las patas arriba y la pata que suene La gente de Julcán celebrando su carnaval Con mucha alegría Producciones Torres Calvo El amigo Julián Torres El alcalde ¿Cómo lo goza? Arriba esa mano Para arriba, esa palma, para arriba ¿Dónde están los hinchas en el gran corazón? ¿Se la saben? ¡Vamos cantando! Baja mi chola corriendo de por allá arriba en cerro Baja mi chola corriendo de por allá arriba en cerro Michilala, michilala, fuerte Cantando fuerte chicos A las seis de la mañana ¿Dónde están las mujeres? Michilala, michilala A las seis de la mañana Me cantaba Michilala ¿Cómo dice? ¡Hipno hay! Y me traspasé la vida Michilala, michilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba Michilala Michilala, michilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba Michilala Michilala, michilala Michilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba Michilala Arriba esa para arriba Y las palmas para arriba Si le encanta el corazón Maratín Julquén Para Transporte de la Vegas Ahí está la gente más alegre La gente más sabrosa ¿Dónde están los muchachos? Chegneros Levante la mano Los que están tomando Esa cervecita Para los amigos De Sitchal Dice por acá ¿Dónde está la gente? Sitchal Levante la mano Sitchal Arriba Para Javier Javier Olmedo Iván Roger Para la piernona Para Elín Yudia Alicia Y Carmencita La gente Sitchal Arriba la mano chicos Vamos a bailar Seguimos ¿Dónde están las mujeres Decepcionadas? Las mujeres que ya no creen En los hombres ¿Dónde está esa chica? La Charo Y Natalie Porque las mujeres también Toman su cervecita Las mujeres también Toma por decepción Dos cervecitas vamos a tomar Y las manos arriba Esa, eso, eso Así mi amor Así mi vida ¡Qué rico! ¿Dónde están las mujeres Que ya no creen en los hombres? Vamos chicas Cantando fuerte Como yo sufrí Nadie ha sufrido Como yo lloré Tampoco ha llorado Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Y tomando Voy a ser feliz Entonces ¡Salud! ¿Dónde está la gente Echelera Arriba las manos Todos ¿Dónde están las mujeres? Con la mano para arriba Todos los varones Levanten la mano La gente más alegre ¡Ja, ja, ja! ¡Un grito a las mujeres! ¡Un silbo a los varones! ¡No pasa nada con las mujeres! ¡Eso! 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 Y de amor, así mi vida. ¿Dónde están las mujeres? Perdido, referida, Wilson, señor. Rectificación de Santa María. ¡Díselo! Como yo sufrí, nadie ha sufrido. Como yo lloré, tampoco han llorado. Vamos, ganando, ganando, fuerte. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Los hombres también ganan, acá. Yo, tres. Maduro, maduro. ¡Fuerte! ¿Dónde están las mujeres? Dos. ¡Un grito, chicas! Pásate con las mujeres. Y otras dos. Arriba la chelita, para arriba. Haz a tu chela, sírvete lleno. Haz a tu chela, sírvete lleno. Haz a tu chela, sírvete lleno. ¡Fuerte! Para empezar, y otras dos cervezas. Para ser feliz. Dos cervezas, para empezar. Y otras dos cervezas, para ser feliz. Alza las manos, alza las manos. Alza las manos, alza las manos. ¡Qué rico! La gente de Julcán lo goza con el encanto corazón. ¡El encanto! ¡Qué bien, qué bien! ¡El corazón! ¡Salud! ¡Fuera misión! ¡Lopetando manos! ¡Echegas, arriba! ¡Epa! ¿Dónde están las fanaticas? Le canto corazón. Levante la manito. Levante la manito los hinches. Le canto corazón. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Felicidades. ¿Dónde están las mujeres solitarias? A ver, queremos escuchar a las chicas. Queremos escuchar a las chicas solteritas. ¡Un grito, chicas! ¡Un grito! Bueno, yo pienso que lo pueden hacer un poquito mejor. ¡Viene Tegolazo, que dice! ¡La carta! Chicotita Luján, con cariño. Les llaman traducciones. Traducciones Sales Color. La piscera y hoja en blanco para escribirte una carta. ¿Dónde te digo, cariño, que tu amor no me hace falta? ¿Dónde te digo, cariño, que tu amor no me hace falta? Quiero con todo el alma, pero está mal la distancia. Quiero con todo el alma, pero está mal la distancia. Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza. Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza. Adiós, mi prenda, querido, ya no quiero que estés triste. Adiós, Cholita querida, ya no quiero que estés triste. La piscera y hoja en blanco para escribirte una carta. La piscera y hoja en blanco para escribirte una carta. ¿Dónde te digo, cariño, que tu amor no me hace falta? ¿Dónde te digo, cariño, que tu amor no me hace falta? Te quiero con todo el alma, pero está mal la distancia. Te quiero con todo el alma, pero está mal la distancia. Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza. Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza. Con lágrimas en los ojos, ¿cómo duele despedirte? Con lágrimas en los ojos, ¿cómo duele despedirte? Adiós, mi prenda, querido, ya no quiero que estés triste. Adiós, Cholita querida, ya no quiero que estés triste. La Seguridad Ciudadana, Arroyo Suco, yo me derripolo. Ahí está la gente. Y al final de la carta, dejó tres puntos suspensivos. Quería decir que te amo, solo lo digo entre suspiros. Y al final de la carta, dejó tres puntos suspensivos. Quería decir que te amo, solo lo digo entre suspiros. Se sabe la barriga, se sabe la barriga. Suena la barra, suena. ¡Vulcanero! Y al final de la carta, dejó tres puntos suspensivos. Quería decir que te amo, solo lo digo entre suspiros. ¡Salud, salud! Y al final de la carta, dejó tres puntos suspensivos. Quería decir que te amo, solo lo digo entre suspiros. ¡Vulcanero! Siente orgulloso de esta fiesta regional. Por siempre y para siempre. Gracias a los alcantes. ¡Volcan! Y todo ese tipo técnico. ¡De corazón! ¡Báilalo ahí, queridos! ¡Hazerro, maridos! Para Charito y Estefan. ¡Volcan! ¡John Rodríguez! ¡Presente! ¡Levanta la mano, manitos arriba! ¡Eso, muy bien! Bueno, vamos a cumplir con los saluditos por acá. Vamos a cumplir con todos los saludos que nos encarga la gente. Los muchachos que están tomando su chela para los chicos de C... Celebrando carnavales también por el Bajo Piura. Y ahora con ustedes, la gente de Julcán. Tati lo celebra lo grande, lo celebra como debe ser. Vamos a entrar los anaceto. Zulino Wings. Nos están serviendo, salud. Si se marchó, que se vaya bien lejos. A la mano arriba, a la mano arriba. Para transporte de entregas. Está la gente de Julcán, arriba las manos. Me encantó. El corazón. Para Charito. Vamos a cantar todos. Cantando fuerte. Si se marchó, sin con amigos. Más duro, más duro. Más fuerte. Junté. Mujeres, ¿dónde están, chicas? Si se marchó, sin con amigos. Más duro, más duro, más duro. Suena, suena, suena. No sé si te lo digues. Amores, hay cariños, hay todititos traicioneros. Amores, hay cariños, hay todititos embusteros. Más duro, más duro, más duro, más duro. Amores, hay cariños, hay cariños, hay cariños. Más duro, más duro, más duro. Si se marchó sin un adiós Si se marchó sin un adiós Amores, hay cariños, hay toditos traicioneros Amores, hay cariños, hay toditos embusteros Amores, hay cariños Amores, hay cariños Mi pasión está remontando Son los minutos que vayan Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores Cholita, tengas valor No llores Cholita, tengas valor Dile a tu mamita que ya te vas Ay, dile a tu papito no volverás De todos muy lejitos Por fin de atrás Con este borracho Ladrón de amor Con este borracho Ladrón de amor Con este borracho ¿Dónde vas? ¿Dónde vas amor? Para Charito Para Morir Para Juan García Para Carmen Si, Si Dile a tu mamita que ya te vas Ay, dile a tu papito, no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor A todos los brazos, por fin te vas Producción de Torremo, Torres Calvo William Torres Sí, sí Toma la voz a mi gente Producción de Sales Color Oye Y un señor alcalde John Rodríguez Haciendo posible esta fiesta Para todos un pueblo Para el transporte en Vega Gracias por la oficina Chofrecito carretero Llévame, 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 lejos Siento que me desespero Si te llamo y no vienes Me cuentan que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida Ven mi Cholita, si estás solita Sácalo Te necesito, ven mi amorcito Sácalo Ven mi Cholita, si estás solita Te necesito, ven mi amorcito Te necesito, ven mi amorcito Ven mi Cholita Ven mi Cholita, ven mi amorcito Mucho Príncipe Bueno Charito Bueno Charito Ahorita Ahorita esa manita Maravilla Suena, suena Esa manita Somos el impacto de corazón No eres tú